Habla Miriam Bregman en el Congreso. Rafa Palavecino, volvemos con vos. Adrián, Miriam Bregman y el Chipi Castillo. Arranco por lo último cómo les cayó el anuncio del acuerdo con el Fondo, sobre todo cuando Caputo dice que si no se aprueba la ley ómnibus, los ajustes van a ser peores. Bueno, mirá, el problema de Caputo es que no vino al Congreso, el problema de Sturzenegger es que no vino al Congreso. Todos los que están planeando este programa de guerra contra el pueblo trabajador, contra los salarios, contra las jubilaciones, no están dando la cara acá. Entonces nos entretienen con Patricia Bullrich haciendo su show, un show repetido, con las mismas frases hechas que le venimos escuchando hace años. Nos entretienen con Cunho Libarona discutiendo el martillo y la toga, pero los que están ajustando al pueblo, los que están llevando adelante un programa económico desastroso, no aparecen. Entonces lo que dijo Caputo ayer, la verdad que se lo tenía que explicar a mi ley. Mi ley dijo, cuando se discutió el acuerdo con el fondo, que tomar deuda era ilegal y que ese acuerdo con el fondo era ilegal. Y él lo reflota. Es decir, están cambiando absolutamente todo lo que dijeron en los años previos, lo que dijeron en la campaña electoral. Y además está decirles que nosotros fuimos los principales enemigos de este acuerdo con el fondo. Yo lo mencionaba ayer en este mismo lugar, que cuando escucho la extorsión de o votan esto o es el caos, votan la ley ómnibus o es el caos, el desastre va a ser mayor, es lo mismo que nos decía Alberto Fernández y sus funcionarios como Guzmán, cuando acá se iba a discutir el acuerdo con el fondo. Entonces a la izquierda, con extorsiones no, nosotros enfrentamos ese acuerdo en el Congreso y en las calles, como estamos enfrentando en el Congreso y en las calles, la política económica de Caputo, que reitero, tiene que venir. Es Turcenegr, el fantasma es Turcenegr, y Caputo tienen que venir al Congreso a dar la cara. Miriam, ¿cómo vivió ayer los cruces con el diputado Espert? Bueno, la verdad que lo de Espert es una vergüenza, es insostenible que esa persona esté al mando de la Comisión, agredido al diputado Castillo, agredido al diputado del Caño, agrede a todos los diputados de la oposición. A mí me trata de una manera, yo sigo insistiendo con esto, aunque a quienes lo apoyan le parece gracioso, la violencia de género no es graciosa para las mujeres. En un país donde tiene altísimos niveles de violencia de género, la violencia verbal es parte de esas agresiones que las mujeres sufrimos. Así que creo que lo de Espert es insostenible, pero como siempre digo, tiene que ver con un contenido. Todos esos atropellos verbales tienen que ver con un contenido de atropello a los derechos y a las condiciones de vida del pueblo trabajador. Miriam, ¿van a hacer alguna presentación? ¿Van a hablar con el presidente de la Cámara por esta situación? Ya lo hicimos, ya hicimos una presentación en estos días donde expresamos por qué no tiene las condiciones mínimas, mínimas para estar al mando de una comisión. Pero bueno, ahí está y fíjense que casualmente cada vez que tenemos que hablar nosotros queda el presidente. Yo creo que hay que entender algo muy importante, que es que acá nos está permitiendo que hablen las personas afectadas por todas las medidas que quieren tomar en la ley ómnibus. Entonces este tratamiento exprés que quieren hacer evita que quienes van a sufrir las consecuencias de estas leyes puedan dar cuenta de esas consecuencias. Porque en realidad esta mega ley son un montón de leyes en un mismo articulado. Ayer se discutió el tema energía, donde nuevamente se insiste en la privatización de YPF, que fue una catástrofe. Vamos a...